Estos de Chile son los contrastes, el hombre de acá de Chépica, ellos franceses disfrutando de Chépica, se saludan. Tengo cazuela de pollo campo, ensaladita a la chilena, y de poche le tengo higo, le tengo el pebre, todo eso. 1500. Con ensalada, con todo, y con tortillas rescoldo, está barato. Casi orgánica. ¿Y es buena para qué? Para resucitar el muerto. Con el polen, pues, mire. Un cheita de polen, y aquí la preparo, ¿eh? Con esto... No dígalo, no. Ve más claro. ¿Quién es el tema? Con esto, ¿cómo está? Veo más claro. No, está rico, está rico. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿quiere una chupilca? Chupilca de compadre, ya. Puta madre. Ya, déjale. ¡Era, estuvo buena, amigo! ¿Cuál es su nombre? Manuel Abrán. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡Para la chupilca. ¿Me encanta. ¿Para la chupilca. ¿Vado? Enchanté de hacer vuestra conoces. ¡Vamos. ¡Era, estuvo. ¡Era, estuvo. ¡Era, estuvo. ¡Era, esuvo. ¡Era, esuvo. ¡Era, esuvo. ¡Era, esuvo. ¡Gracias!